En torno al polémico caso del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, propuesto por el presidente Donald Trump, el senador representante del estado de Texas, Ted Cruz, hizo un llamado para que el Congreso de su país apruebe el Chapo Act, una iniciativa que propone que los bienes incautados al capo de la droga Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, sean utilizados para pagar la seguridad fronteriza gringa. A través de su cuenta de Twitter, el legislador simpatizante de Trump dijo, Aprobemos el Chapo Act y hagamos que el Chapo pague para asegurar nuestra frontera. Let's pass del Chapo Act and make el Chapo Pay to secure our border. www.https2.t.co.xbcc6.duar2.tedcruz.arroba.tedcruz. Februari 12, 2019. Cabe destacar que desde 2017, el legislador republicano presentó un proyecto de ley para usar los bienes incautados de Guzmán Loera y otros narcotraficantes, y así pagar el muro de Trump y reforzar la frontera. Ted Cruz busca utilizar los 14.000 millones de dólares en activos que el gobierno estadounidense quiere del tapo para construir lo que muchos han catalogado como el capricho de Trump. 14.000 millones de dólares ayudarán a construir un muro que mantenga a los estadounidenses a salvo, y que obstaculicen el flujo legal de drogas, armas y personas a través de nuestra frontera sur. 15.000 millones de dólares. Este martes, el jurado de la Corte Federal en Brooklyn, en el estado de Nueva York, declaró culpable a Joaquín el Chapo Guzmán de los 10 cargos de los que se le acusa, entre los que destacan, organización criminal, distribución interna de cocaína, heroína y marihuana, y conspiración para asesinar. Por lo anterior, el narcotraficante mexicano podría enfrentar una cadena perpetua. Con información de Poli con acento agudo tico.mx, Twitter y la neta noticias foto, Twitter y CNN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!